... Yo soy Luis Roberto Aliaga, soy médico veterinario, soy el coordinador del área de veterinario y zoonosis perteneciente a la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Esta área, a través de la gestión del Intendente Esteban Aviles y de la Secretaría de Salud de Rubén López, tenemos un proyecto que es un control poblacional, que es a través de la castración, después tenemos un proyecto de tenencia responsable, que es a través de charlas educativas en los colegios, realizamos una campaña anual de vacunación antirrábica para prevenir a los seres humanos de lo que es la enfermedad y la rabia, que se realiza de forma gratuita, el año pasado hicimos 8.000 vacunas, y después realizamos jornadas de adopción que se hacen en la costanera para la adopción de los animales que viven dentro de los caniles. Creo que es el área de veterinario de zoonosis, más conocida como los caniles municipales, es una dependencia municipal, donde tenemos un centro quirúrgico con dos quirófanos, y después tenemos un área de los caniles, donde tenemos alrededor de 40 animales, que son animales que han sido retirados de la vía pública allá por un accidente, al cual el área de veterinario se hace cargo de estos animales sin dueño, o animales por denuncia, agresivos, mordedores, o con alguna situación particular en la vía pública. Mi nombre es Sofía Macera, estoy encargada por ahora de la organización, lo que es pedido de medicamentos, y soy asistente veterinaria del Centro de Castraciones, y manejo aparte la página de la Municipalidad de Carlos Paz, en la área de veterinario. Sí, nuestra página es munimascotasvillacarlospaz, tenemos un Instagram que es igual, munimascotasvillacarlospaz, ahí se postean en algunos días, algunos tips que les pueden dar a los dueños responsables, jornadas de vacunación, jornadas de castraciones móviles, después jornadas de adopción, en la costanera, algunas cosas que por ahí no se entera la gente, en lo que es la tele o la radio. Si bien todos sacamos en la tele o en la radio, para que haya más difusión y la gente se entere más, por ahí en Facebook ahora ayuda, la gente anda mucho en las redes sociales, y nos ayuda un montón. Lo implementamos el año pasado, lo chipeamos, le ponemos un chip que es un subcutáneo, y contiene información a través de una página gratuita, una página web, contiene información de todo el animal, cuándo se castró, cuándo se vacunó contra la rabia, si se está desparasitado, si tiene o no una persona responsable. Es un proyecto nuevo que nos está dando muy buenos resultados. Por un lado se trabaja con el animal de la vida pública, junto con las proteccionistas, y por otro lado, a los vecinos de Villa Carlos Paz, de bajos recursos, se les hace una esterilización gratuita. Fui invitado una vez a una mesa de trabajo, a una reunión de trabajo en la municipalidad, y en base a eso justamente, bueno, noté la necesidad que había para poder justamente aplicar, dar una mano a los caniles, con lo que era la parte conductual, que es lo que yo hago. ¿Sí? Entonces, yo lo que hice fue ofrecerme de manera voluntaria, y empecé a trabajar. Vine, me abrieron las puertas muy amablemente los chicos, todos, y Marce a disposición, y bueno, empecé a ver cuáles eran las necesidades, qué es lo que había que trabajar. Y gracias a Dios, desde que se empezó a trabajar, súper positivo, porque las adopciones aumentaron, y a su vez, quien se lleva un perro, se lleva un perro entrenado, y es un perro que no hace otra cosa que acompañar, y no genera problemas en la casa, y que eso está bueno. Bueno, acá vamos a ingresar a los caniles, ¿sí? Vamos a entrar a la primera etapa de los caniles. Adelante, adelante. Pasen, pasen chicos, Bueno, muchos perros, de los que están acá, son perros que justamente han sido recuperados, o de abandono, de maltrato, ¿sí? Y perros que a su vez han ingresado accidentados, ¿sí? Muchos de estos perros, ingresan con heridas complicadas, y demás, y bueno, acá recién toda la asistencia veterinaria, como corresponde, se los recupera, y por mi parte, es donde yo realizo la cuestión conductual, ¿bien? Por ejemplo, el boxer este, fue un perro que fue atropellado, ¿sí? Tenía un estado, de un problema de piel muy grande, muy avanzado, en el cual ahora ha mejorado un 90%, y bueno, está esperando familia, como todo el resto de los perros. Miller, por ejemplo, que es ella, esta fue una perrita que ingresó también, por un accidente, si ustedes la observan, le falta una pata a ella, y ella es justamente una de las perras, que yo estoy trabajando como perra de terapia, para chicos con capacidades diferentes y demás, y a su vez, mis compañeras, quien va conmigo, todas las clases que yo doy en los colegios, con los niños, es el caso de ella. Si ustedes se fijan, hay algo que es importante con la perra, que es el vínculo. Yo donde me mueva, ella quiere venir conmigo, y ese es el vínculo que vamos generando, con todos los perros. Miller, vení, sit, muy bien. Gracias. 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 Gracias.